Inicio de la semana tricolor. En los céspedes, el equipo de Álvaro Gutiérrez continúa afinando detalles para la futura competencia. Un movimiento de frecuencia cardíaca, coordinado por el profesor Marcelo Giaruso, fue la actividad que marcó el primer día de la semana. La buena noticia de la jornada del lunes fue que el lateral Jorge Fuchile dejó atrás una fatiga muscular, lo que hizo que entrenara normalmente con sus compañeros. En tanto, los dirigentes tricolores siguen trabajando en pos de más arriba hasta el plantel. Una de las posibles llegadas es la de Diego Polenda, el futbolista. Tiene interés de jugar en Nacional de acuerdo a razones personales, pero en Italia. Parecen querer retenerlo luego de la reunión de su representante con el Genoa y el Valle. Otro de los que suena en este caso para la ofensiva es Sebastián Taborga, quien sigue entrenando en Riva. El tenatero fue pedido por Álvaro Gutiérrez. Existe optimismo en la dirigencia en su posible llegada. Sebastián Fernández es otro de los posibles fichajes. Papelito. Tiene el visto bueno del DT, su representante. Pide dos años de contrato. La Copa Teresa Herrera y la Apertura son los próximos desafíos de los Algos. Se ha hablado mucho de Sebastián Fernández. Es un jugador que, por supuesto, a cualquier entrenador le gustaría tener. Porque creo que puede aportar mucho por sus características. Pero, bueno, si se llega a concretar y viene para sumar, encantado. ¿Te preocupa que no se concreten muchos amistosos? O sea, tienen la Copa Teresa Herrera, a veces se caen partidos. No, no. Yo creo que, mirá, empezamos con una buena planificación. Ya tenemos por lo menos cuatro partidos. Tenemos cinco partidos. Si bien no son de las características, algunos, que nosotros queríamos. Es decir, queríamos esa característica porque queríamos primero rivales livianos. Vendría a ser para nosotros irnos midiendo en el esfuerzo. Y después, sí, ya tuvimos dos partidos contra Boca y contra Libertad. Y ahora, bueno, yo creo que con tres o cuatro partidos más, con un buen ritmo, vamos a llegar con un buen nivel de partidos para, por lo menos, llegar bastante bien a la hora del debut.